Dice el presidente del movimiento oficialista en la provincia, diciendo que el parque coproductivo no va a ser una realidad. Nos llama mucho la atención y es de preocupación porque este tipo de proyectos también están enmarcados en lo que el movimiento oficialista a través del gobierno está haciendo en el cambio de la matriz económica. Nos preocupa, digo, porque claro, ojalá, esperemos esta no sea una de las otras represarias que se han tomado en contra de la administración de Paul Carrasco. En su momento se quitó la concesión vial a la prefectura. Esperemos que ahora nos estén pensando en poner las trabas al proyecto del parque coproductivo Girón solamente por represarias políticas. Este señor que ahora es el prefecto que se ha dedicado a hacer una gran propaganda. Todas las mañanas de las 7 y media de la mañana habla de un proyecto ecoproductivo, que me imagino debe ser un muy buen sueño, pero como ya sabemos, en el caso de él no se volverá realidad nunca. Me preocupa muchísimo que por represarias políticas este proyecto que es de connotación ciudadana, como nosotros creemos y hemos respaldado proyectos como el cambio de la matriz económica productiva en el país, como creemos también que el tranvía es un buen proyecto con la municipalidad de Cuenca, pero creemos que este tipo de represarias políticas no se pueden anunciar de esta manera a través del presidente de Alianza del País. Y sobre lo que dijo Nino Serrano de esta parte, que hay un gasto excesivo de Paul Carrasco para promocionar el parque coproductivo Girón. Mire usted, yo sí quisiera que en un momento íbamos a hacer ese ejercicio de ver cuánto gasta en comunicación la presidencia de la República y porcentualizarlo hacia la SOI, a ver si es que se invierte más o menos que lo que invierte la prefectura de la SOI en términos de comunicación. También sería importante sumar lo que las municipalidades, no solamente la de Cuenca, invierten en términos de comunicación. Creo que este parque coproductivo, lo que hemos intentado como voceros de Movimiento Participa y de la prefectura, es cómo hacemos que la ciudadanía se empodere de proyectos que no tienen bandera política, sino que tienen una bandera de provincia y de país, y en el marco sobre todo del cambio de la matriz económica, como es el parque coproductivo Girón. Lo importante es que si mañana, en mayo, Paul Carrasco ya no es prefecto, este proyecto continúe, porque es un proyecto que beneficiará a la provincia, que hará 18 mil fuentes de trabajo de manera directa e indirecta. Entonces, este tipo de proyectos no pueden verse envueltos en disputas políticas. Usted decía, estamos en un momento preelectoral en el cual, lógicamente, hay este tipo de declaraciones, como las que ha dado el presidente de Alianza País en la SOI, pero yo creo que debe estar alejado de los temas que son de enorme importancia para la provincia de la SOI. ¿Cómo nosotros podemos, por ejemplo, oponernos a lo que en los últimos 15 días ha estado diciendo el presidente encargado, Jorge Glass, sobre términos de cambio de la matriz económica? Es urgente para el país el cambio de la matriz económica, y nosotros tenemos que respaldarlo. ¡Gracias!